Transgénitos Este es el tiempo de los perros que brillan en la oscuridad. Tiempo en que los monstruos marinos son cables de fibra óptica. Tiempo en que es común ver en la TV una mujer que llora o que vomita. Ninguna realidad es insignificante. Hemos presionado el pedal del instante derribando el tiempo fugitivo. El pensamiento de la estirpe, que lo quiere todo, acaba con las sílabas de la lengua primitiva. Nos lleva a la ansiedad por el estallido. Somos un pomo de témpera sobre la cama en blanco, a punto de ebullir la nueva antigüedad. La era polaroid, no la del hombre erguido, sino la del que teje sostenido a sus codos, la inmediatez y la cercanía. Toco la pantalla piel con la punta de los dedos más inteligentes que todas las yemas de antes. Las huellas dactilares han evolucionado. Toco el plástico helado y te siento. Te siento. La sala de conversación habla en tiempo compuesto. Tú te has conectado. Eres una acción sostenida. Nacimos sin cordales ni noción de segundo, en un mundo puntual como el ahora. Quienquiera que sea yo, se difumina. En el desenmascarado, el semejante, contigo un ectoplasma, sombra 2.0. No quiero contemplar más mis zapatos. Te escribo, te cleo, te traigo, te necesito tanto. En el tiempo en que los perros brillan en la oscuridad. Tiempo en que los monstruos marinos son cables de fibra óptica. Tiempo en que es común ver en la TV una mujer que llora o que vomita. Ninguna realidad es insignificante. Hemos presionado el pedal del instante, sujetando el tiempo fugitivo.